En el planteamiento que usted tiene está, por ejemplo, la CNDH. En primera instancia, preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa. No, la Comisión de Derechos Humanos, no. No, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL, PIFETEL, por ejemplo. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa la crearon? Para que no hubiese monopolio en la comunicación. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia. Ay, presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso? ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado los millones de pesos? Pero que continúe el INAI porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos se han obtenido gracias a las solicitudes de información. Incluso cuando son negadas, pues aportan mucho en torno a que se le van a estar protegiendo. Pero lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. Lo puede hacer en el Poder Legislativo. La Auditoría Superior de la Federación. Y me dices, vas a desaparecer. Todos. Todos. No. Presidente, en total, ¿cuántos ha contabilizado el gobierno que hay? Y que pudieran quedarse, obviamente, por razones que son necesarias para la población, como decíamos, derechos humanos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con protección al ambiente, hay algunos que todavía se salvan. Por ejemplo, ¿para qué es la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Por qué vamos a tener, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente, dos, tres organismos más? Tenemos con agua. Pero hay el Instituto, el Instituto del Agua. No sé cómo se llama el proyecto. Por ejemplo. Bueno, pero si no va a desaparecer, nada más se va a pasar, en este caso, a con agua. Tengamos un solo organismo. Vamos a ahorrar. No vamos, ya, que quede muy claro, a despedir a nadie. Vamos a tener un gobierno eficiente, no tan costoso.